El sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador se hace realidad, pero no nomás es el sueño de él, sino también el sueño de todo el pueblo de México, y él ya está festejando desde hace un par de días porque se ha convertido, tiene la aceptación mundial como el líder número uno del planeta. Eso no lo esperaba la oposición, el PRIAN está desesperado, ya se les cayó su figura que ahí andaban montando la señora X que plagió hasta una tesis, y pues bueno, nada les resulta. En la 4T estamos más sólidos que nunca familia, hoy más que nunca se requiere el compromiso, el apoyo constante día a día, para que juntos y juntas consolidemos el próximo sexenio, todo lo que se está formando, y el día de hoy esta noticia que te traigo va a impactar de manera significativa en las pensiones, porque a un delegado, un representante del gobierno federal, que le gusta dar la noticia desde redes sociales, y desde Veracruz, porque él está allá, y pues está reventando, el epicentro es Veracruz, porque se está haciendo realidad el sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es pensiones para todos. En este artículo de conectandobienestar.com.mx, te voy a traer, te voy a revelar todo lo que acontece, este meganotición, que involucra las pensiones, el pueblo de México, ustedes, a el representante Manuel Huerta, del gobierno federal, bienestar, allá en Veracruz, y desde luego, al patrón, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero que se pueda quedar hasta el final del video, para que le agarre el hilo a la noticia, ya que se está asegurando meramente nada más, falta que esto, pues es como un trámite, ¿no? Que el tiempo llegue, pero ¿para qué lo aceleramos? Y eso me refiero para que, pues, las pensiones sean catalogadas como tu derecho, un derecho constitucional, ¿de qué pensiones hablo? De la pensión para personas con discapacidad, pensión para personas adultas mayores, y sembrando vida, dejará de ser un programa. Esperemos que los diputados en la cámara, pues, nos respalden al pueblo de México, y se concrete esto, pero te digo, casi, casi es un trámite, eso está súper amarrado. Dicho esto, vamos a comenzar con la regla del tres, para llevar el mensaje, la noticia, a nivel nacional, para que todos y todas, el pueblo de México, se ponga feliz. Comenzamos reventándole al botón de like, dale me gusta, si usted apoya a AMLO, si usted quiere que todos tengan pensión, si usted apoya a CNR y Conectando Bienestar. Después de eso, brevemente dejamos un comentario, ¿desde qué municipio, estado de la república nos ves? Escríbenos ahí, ¿qué te parece que AMLO esté cumpliendo su sueño al pueblo de México, de que tengan todos pensiones, y que realmente estemos viviendo un estado de bienestar? Finalmente, ten el poder de llevar la información a nivel nacional, desde tu municipio, estado de la república, localidad, desde tu celular o computadora, desde donde nos estés viendo. ¿Cómo vamos a hacer? En el botón que está ahí, que dice compartir, aplástalo, para que te aparezca la opción, para que difundas el mensaje, y tengas el poder de llevar el mensaje vía WhatsApp, o también en Facebook, o cualquier bendita red social, de tu preferencia. Así como se ve en pantalla, los tres protagonistas sonriendo, el presidente, la adulta mayor aquí, que es el pueblo de México, y el delegado Manuel Huerta. Te platico, el sueño de AMLO se hace realidad, pensiones para todos. Voy a ser muy breve, porque hay que escuchar qué dice el amigo Manuel Huerta. Sale, me voy a ir de corredito, te lo veo acá en pantalla. El presidente Andrés Manuel López Obrador festejará con el pueblo de México uno de sus más grandes logros en su carrera política a lo AMLO. ¿Cómo es? Pues a lo grande. Dice que en una declaración que ha sacudido todo México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, también conocido cariñosamente como AMLO, o cabecita de algodón, muchos le dicen así, ha revelado planes audaces que cambiarán la vida de miles, de miles, de millones de mexicanos. En un emocionante video, en un videomensaje en redes sociales, el delegado Manuel Huerta anunció la universalidad de las pensiones para personas con discapacidad, la universalidad del programa Sembrando Vida, y el histórico aumento en las pensiones de adultos mayores, además de que se va a amarrar en la constitución de que este va a ser un derecho a partir de los sesenta y cinco, porque por ahí está el que inicia el derecho a la pensión desde los sesenta y ocho, hay que hacer esa corrección antes de que termine el año, pero básicamente esto va a ser un trámite, ¿sas? Hay que exigirle allá en la Cámara, el pueblo le exige a los diputados de Morena que se pongan las pídalas y que aprueben esto. Comenzamos con la universalización de las pensiones y el derecho constitucional. Te leo, el presidente ha establecido un claro compromiso con ustedes, el pueblo de México. Estas pensiones serán inscritas en la constitución asegurando que sean un derecho fundamental de todos los mexicanos. Esto garantiza que el próximo año, todo dos mil veinticuatro y de ahí en adelante, el presupuesto destinado a las pensiones aumente hasta en un veinte por ciento, brindando un mayor bienestar a los adultos mayores, personas con discapacidad y sembrando vida. Veracruz es el epicentro del cambio porque ahí está detonando todo. El mensaje que dirige Manuel Huerta es de Veracruz y eso va a ir poco a poco evolucionando, prosperando en cada estado de la república hasta que sea nacional. El representante del gobierno federal de los programas del bienestar anunció desde Orizaba, Veracruz, que están listos para comenzar la entrega tan esperada de tarjetas del bienestar a miles de solicitantes de las pensiones por discapacidad desde allá. Eso significa que todos van a tener una pensión desde los veintinueve para arriba, porque actualmente la pensión discapacidad solo involucra niñas y niños de cero a veintinueve años allá. Entonces, en muchos estados de la república es igual, pero se requiere que sea universal, es decir, desde los cero hasta los sesenta y cuatro años y después se hacen el cambio automático en bienestar para que después reciba la pensión de adulto mayor. Por ahí había propuestas de que se iba a bajar la pensión, pero va a ser un poco difícil. Yo creo que se va a mantener en los sesenta y cinco años. Nos dice Manuel desde su cuenta oficial. Estas noticias nos llenan de ánimo. Personas con discapacidad mayores de veintinueve años, derechos del programa Sembrando Vida y adultos mayores. Entonces, esta información les interesa, ¿sale? Nos dice que manda el mensaje desde Veracruz. Ahorita lo vamos a escuchar. Te voy a terminar de contar esto. Dice que este paso quedará a la historia como el logro del año, ya que se está cumpliendo la promesa de AMLO de empoderar al pueblo de México. Refinerías, trenes, las pensiones, becas, Sembrando Vida, un buen de cosas, el peso súper fuerte, la economía de México va a ser más fuerte que la de Estados Unidos, muchísimas cosas. Tenemos al mejor presidente del mundo y pues así lo están reconociendo. Si quieres saber más de esa información, vete al artículo anterior o aquí en este artículo, aquí en esta opción le prestas y vas a conocer más información. El presidente también busca incluir al programa Sembrando Vida en la Constitución asegurando que esa iniciativa continúe beneficiando a la nación. Además, espera que el Congreso respalde estos esfuerzos para que estas pensiones sean universales para todos los mexicanos. ¿Y qué nos espera al pueblo de México? Pues un futuro brillante. AMLO ha dejado claro su compromiso con el bienestar de todos los mexicanos, su determinación para erradicar los malos gobiernos como lo fueron los del pasado, el PRIAN. Hay que erradicarlos. ¿Cómo? En dos mil veinticuatro, plan C, voto masivo, voto masivo, todo, todo, por la 4T. Aquí hay que ponerle pan, 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 4T, todo. ¿Por qué? Porque el pueblo manda. Este plan maestro de empoderamiento promete un futuro brillante para México, priorizando siempre al pueblo. Este emocionante anuncio promete un México más justo, próspero, donde las pensiones serán un derecho constitucional. El presidente AMLO, pues continúa trabajando incansablemente para el bienestar de todos. Yo les voy a seguir manteniendo informados. Se requiere de un compromiso brutal de aquí al cierre para que nos cuadre todo, pues salga todo como el presidente quiere, ¿no? Y para eso se requiere de usted, del pueblo de México, de la 4T, del derecho habiente, del beneficiario, dándole like, compartiendo desde su celular el mensaje a nivel nacional y desde luego dejando su opinión para que quede huella de que usted participó en todo esto. Finalmente, bueno, nos falta el video, pero antes te invito a que si estás viendo el artículo, ¿cómo puedes ver el artículo en vivo? Entra desde la descripción del video, en el apartado donde dice más información, aplásta las letritas azules y vas a ver esto en pantalla, tal cual, te vas hasta abajo, le presionas al botón de verde, si quieres recibir noticias por WhatsApp, ahí te mantenemos al tiro con la información. Pero bueno, vamos a escuchar a Manuel, al compa Manuel. Le mando saludos si estás viendo esto. Vamos a escucharlo. Pues aquí con mucho ánimo desde nuestra oficina en Orizaba, anunciando a todo Veracruz que el compromiso del gobierno estatal y el gobierno federal para universalizar la pensión de las personas con discapacidad mayores de 29 años, ya está a la vuelta, ya en próximos días. Ya está a la vuelta, en próximos días, eso quiere decir que esto es básicamente un trámite, que pasen los días. Vamos a seguir. Llamaremos para entregar tarjetas y para que puedan empezar a cobrar el primer bimestre de este compromiso que hizo el gobierno federal con el gobierno estatal, de que cada quien ponía una parte y podíamos universalizar este programa. Y pronto nuestros representantes populares acudirán al Congreso a plantear que esta pensión para las personas con discapacidad mayores de 29 años, para que Sembrando Vida, para que también los adultos mayores de más de 65 años queden inscritos en la Constitución, queden inscritos y sea un derecho vivo el que estas pensiones sean universales para todos y que Sembrando Vida quede para todos en la Constitución. De esta manera no va a ocurrir como el año que viene, que nosotros garantizamos que en el presupuesto se le pague hasta con el 20% más al adulto mayor la pensión, para que le demos a los todos, se universalice en Veracruz la pensión a las personas con discapacidad y que siga produciendo la vida a los campesinos pobres de nuestro Estado y nuestro país, sino que sea más y quede como un derecho vivo para todos y todas. Ánimo que con la alegría y el amor seguimos transformando Veracruz. Ánimo. Como puedes escuchar, Veracruz es el epicentro de todo esto. Él es el delegado Manuel Huerta y envió un mensaje a nivel nacional porque AMLO así lo ha pedido. Le ha pedido que informe y esto involucra a nivel nacional a todo el pueblo de México porque nace la idea y nace este mensaje desde Orizaba, Veracruz. Así es que vamos por más familia. Hay que apoyar al presidente AMLO en su cierre de gobierno como debe de ser. Si a usted le gusta este tipo de información, no dude en apoyar al video con un fuerte like, dejando su comentario y llevando la información desde su WhatsApp o bendita red social de su preferencia a nivel nacional. Sin más, familia, los veo en el próximo video. Me han estado pidiendo bastante información del chip de la CFE. Planteo compartírselos cuanto antes, pero antes hay un mega mensaje por ahí. Sin más, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!